¡Géminis! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2022. Pues como te dije en el video del intro, ese donde les platico cómo me les va a ir a nivel general. Vas a tener un muy buen mes, sobre todo porque Géminis ya no piensa esperar. Estás listo para comenzar a trabajar en tus proyectos. Ya tuviste mucho tiempo para pensar en el qué y en el cómo lo vas a hacer. Y ahora en marzo ya vas más que decidido. Esto es bueno, por supuesto, porque estás tomando por fin el control de tus cosas. No solamente de tu vida, también de tu negocio, de tu trabajo o cualquier cosa que sea a la que tú te estás dedicando en este momento. No es un mes en el que Géminis vaya a estar pensando demasiado en el amor. Ahora sí que van a ser monjes y monjitas laicas. Sí, sí, no van a estar muy dispuestos a andar de enamorados porque tienen mucho que hacer. Está esa cabecita ocupada con el tema del dinero, con el tema del trabajo. Y qué bueno, porque buena falta me les está haciendo. Sin embargo, los casados, los Géminis que tienen pareja, les recuerdo a mis angelitos que hay que atender nuestras relaciones, tanto las familiares como las sentimentales. Los casados, sobre todo, pueden tener algunas escenas de celos por parte de las parejas porque ustedes no llegan temprano o porque no llamaron o porque estuvieron ocupados. Aquí creo que más vale prevenir que lamentar, hay que ocuparnos un poquito de esas parejitas para que no se enojen y para que no tengan nada que reclamarnos. Una cabeza que está fría, piensa mejor. Y este mes de marzo es uno de esos meses donde Géminis realmente se tiene que dedicar al tema profesional para poder avanzar. Pero si estamos teniendo pleitos en casa o dificultades de pareja, esto de alguna manera te va a distraer. Lo mejor que puedes hacer es tratar de mantener la fiesta en paz, en casita, que esa relación esté atendida, que tu pareja se sienta segura. Y de esta manera vas a estar evitando desconfianzas por parte de tu pareja. En el caso de los solteros, aunque me les puede llegar a ir muy bien este mes de marzo, pues ustedes también van a estar más enfocados en sus amistades, no quieren problemas, no quieren tener por ahí la cadena o la obligación de ir a ver a una persona determinados días de la semana porque ustedes este mes realmente están más que enfocados en el tema del trabajo y del dinero. Así que, mis ángeles, invitan a salir a alguien si se van a tomar el cafecito, si tienen una noche romántica. Como siempre les dice la abuela, hay que avisar de qué va la relación. Géminis es uno de esos signos que resultan adorables y es muy fácil que se enamoren de ustedes por esa personalidad chispeante que tienen. Y creo que es mejor que dejen las cartas claras, mis ángeles, para que se eviten problemas. Este mes, tanto para solteros como para casados, también vienen encuentros con amores del pasado. Aquí, mis ángelitos, como siempre les digo, no pierdan el tiempo. Ya lo que pasó, pasó. Y si tuvieron separaciones dolorosas o complicadas, eso no tiene solución ya, mis ángeles. Se nos quedan esas cicatrices y cuando más tranquilos estamos, es cuando nos acordamos de todo lo malo. Ya ni digo cuando hay una discusión, porque ahí sí, si tuvimos un truene bastante desagradable, pues va a ser mucho más desagradable un segundo. Concéntrense en lo que tienen, mis ángeles. Yo aquí siempre se los digo, es nuestro presente y un poquito en el futuro, hacer planes a corto plazo y tan, tan. No sabemos que viene después, pero sí podemos evitar nosotros regresar a un pasado que pues ya, mis ángeles, no tiene caso. Yo aquí les pongo mucho el ejemplo de la escuela. Si ustedes creen que podemos seguir siendo los mismos que fuimos hace dos, tres, cuatro años, traten de ponerse los zapatos que usaban en el kinder, mis ángeles. A ver si es cierto que siguen siendo los mismos. Las personas cambiamos y al cambiar nosotros, mis ángeles, pues cambian nuestras necesidades, nuestra manera de pensar. Entre más viejos nos hacemos, vamos madurando, pues digamos que, pues nos hacemos más difíciles de carácter. Ya no tan como quiera, aguantamos las cosas que aguantábamos en nuestra juventud. Nos empoderamos más. Ahora sí que está tan de moda la palabra. Se hacen hombres y mujeres empoderados. Y ya no les gusta que nadie les grite ni me les reclame cosas. Y pues tratar de volver a una relación que fue difícil, no creo yo que sea la mejor idea. Pero cada quien, mis ángelitos, yo aquí se los digo todo el tiempo. El destino ahí está. El cómo llegamos a él lo decidimos nosotros. Así es de que tú sabes, Géminis, si te lo haces complicado o te lo haces facilito. Y ya se me quedaron con cara de acertijo. Pues qué me querría decir, la abuela. Pues que no vuelva al pasado, que si me le salen por ahí amores o personas de su pasado que me hicieron daño. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Espero que estés muy bien, pero no te puedo dar mi teléfono tan tan, mis ángeles, así de fácil. Pero bueno, en el tema del trabajo después del día 15, pues se me van a convertir en pequeños coroneles, ustedes también. Y van a creer que todo marche de acuerdo a como ustedes creen que es correcto, a como ustedes hacen las cosas. Van a creer que los demás las hagan. Y esto, mis ángeles, no es aconsejable. Así es de que más vale que piensen dos veces antes de ponerse difíciles con los compañeros. Porque si bien es cierto que por las buenas me los van a tratar increíblemente bien, si se me ponen de arrogantes y de mandones en los trabajos, aquí sí van a tener un mes bastante difícil, mis ángeles. Y esto no digo porque vayan a estar así todo el mes, porque ya después del día 20 se calman las cosas. Ustedes vuelven a ser las maravillosas y chispeantes personas que son. Pero pues sí puede quedarles por ahí algún resentimiento por parte de los compañeros. Y esto nunca es bueno. Nunca hay que olvidar que es en el trabajo donde pasamos la mayor parte del día, mis ángeles. Por eso es tan importante llevarnos bien con los compañeritos. En el tema del dinero, mis ángelitos, marzo va a ser uno de esos meses donde si un peso te cae en la manita es el peso que te vas a querer gastar. Y yo creo, mis ángelitos, que en estos momentos pues no necesitan ni el consejo de la abuela, ni el de un vidente, ni el de un tarotista, porque creo que todos estamos viendo que el dinero está difícil. El costo de la vida cada día es más caro. Y digamos que no podemos darle de mordidas a lo que compramos, mis ángeles, ni a la camisita, ni a los zapatos, ni al cintito, que tal vez no necesitamos, pero que si lo vemos lo queremos tener. Este mes de marzo el consejo de la abuela es que guardes tu dinero. Puedes tener algunos imprevistos y no hay como tener dinero en el banco, porque eso, mis ángeles, nos da muchísima tranquilidad. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea fácil porque se los dice una gastal o una profesional, pero hasta la abuela esté en estos momentos pues midiéndose en los gastos, precisamente porque se nos vienen algunas cositas difíciles. No estoy diciendo que esto vaya a ser permanente, mis ángeles, pero de momento mejor guardamos. Les recuerdo que ya se viene la cuaresma. La gente ciertamente sale mucha afuera, otra se queda en casa, pero hay menos actividad económica. Así es de que como fluye menos el dinero, podemos meternos por ahí en algún bachecillo. Y el consejito a guardar ese dinero, administrarlo bien y vamos a darle prioridad a nuestras facturas. Y bueno, en el trabajo, pues Géminis es amigo de todo el mundo. Géminis le gusta ayudar, para Géminis nunca pasa nada porque son optimistas. Sin embargo, pues en el trabajo este mes de marzo también, hazme el favor de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Esos saborcitos a los amigos, de que ándale, ayúdame, di esto por mí, di que me acabas de ver y voy a desayunar, o fíjate que tengo un faltante en caja, lo voy a recuperar, por favor, no digas nada. No se me metan en esos temas porque miren que la energía del mes va de que caen mascaritas de algunos amigos, algunas desilusiones que vamos a tener. Y en el trabajo esto nunca es bueno, ¿por qué? Porque nos queda esa manchita profesional que por supuesto no queremos. Así que mis angelitos a cuidar sus trabajos y a no meter esas manitas al fuego por nadie. En cuanto a las enfermedades, pues va a ser un mes bueno para Géminis. Mejor aún si decides hacer algún tipo de ejercicio, ya sea que agarres tu caminadora si no quieres salir, tu bicicleta fija, que hagas un poquito de baile, lo que tú gustes y mandes, pero hay que tratar de hacer un poquito de ejercicio este mes, sobre todo para que te sientas mejor. Géminis es muy agradable y Géminis también es vanidoso, les encanta verse hermosos. Y este mes de marzo, pues, tú eres otro de los que van a brillar por la belleza, por la simpatía. Eso sí, en el trabajo acuérdate de que no te me pongas arrogante, mucho cuidado con eso. Pero de que vas a estar brillando, claro que sí. Si bajas un poquito de peso, o te me preparas de una vez para el verano, bajando unos kilitos, te va a hacer mucho bien. Por otro lado, el tema de los resfriados también va para ti este mes, así que cuidarnos mucho. En cuanto al asunto de que vas a estar muy trabajador, aquí hay que tener cuidado de no matarte a trabajar. Acuérdate de lo que siempre les digo. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Así que date tus tiempos, si no te mecenúes demasiado, porque creo yo que si estás demasiado cansado, vas a rendir menos. Si respetas tus horarios, pues lo más probable es que llegues descansadito a trabajar y le saques mucho mejor partido a tu día. Y ya de paso, pues atiendes un poquito a la pareja, en caso de que tengas novia, novio, o que tengas marido, o mujer, porque estás casado, o si tienes hijos, pues un poquito de tiempo de calidad con tus hijos. Administra bien tus tiempos, Géminis, y vas a tener un excelente mes en lo que se refiere a tu salud. Pero si ya tienes algunas afecciones que tú ya tienes, pues localizadas, que te sube la presión, o que te baja, o que de repente traes un poquito alta el azúcar, hay que estar muy al pendiente de los males que ya tenemos y no olvidar nuestras medicaciones. Si sentimos algún tipo de molestia, no esperamos a que crezcan. Vamos con el doctor y nos dejamos de costas. Le voy a preguntar a mi compadre qué fue lo que le recetaron. O, ay, mi comadre andaba igual que yo. Voy a ver a ver qué tenía ella. Acuérdense que todos los seres humanos somos diferentes. Nuestros cuerpos son diferentes. Nuestras enfermedades son diferentes. Y podemos ser alérgicos a algún medicamento. Y si nos automedicamos, a lo mejor lo que nos tomamos para alguna de nuestros males, como diabetes, presión, etc., pues resulta que ese medicamento choca. Y lo que nos vamos a ahorrar para ir al doctor, no lo vamos a gastar en una hospitalización. Así que bien atentos, Géminis. Por otro lado, Géminis, si este mes de marzo tienes cambios, ya sea en tu trabajo, en la familia, con los amigos, abrázalos y no te me quejes. Nada de que, ay, no, para qué, y ahora, cómo voy a hacer las cosas, abrázame esos cambios que no te vas a arrepentir. Cuando llegan cambios a nuestra vida es porque nosotros estamos listos para recibir esos cambios. Y al final del día, pues nos damos cuenta de que esos cambios fueron para bien. Yo no digo que no, a nadie nos gusta que nos muevan el tablero, a nadie nos gusta que nos digan cómo hacer nuestro trabajo o nuestras cosas. Pero muchas veces ya sobre la marcha nos damos cuenta que aprendimos algo nuevo o bien que hicimos nuevos amigos. Entonces, ya lo sabes, si hay algún tipo de cambio, hay que abrazarlo y preparándonos para crecer. ¿Por qué? Porque los cambios van a ser buenos para ti este mes. Y bueno, ya por último, Géminis es muy confiado en ocasiones, crees tú que todo el mundo es bueno, que nadie te va a hacer daño, pero los tiempos han cambiado, mi querido Géminis. Todo lo que son amores por internet, por esas aplicaciones que hay ahora que a mí en lo personal me parecen tan inseguras y últimamente he visto cosas realmente desagradables, no van a estar muy bendecidas para ti, así es de que hay que cuidarnos de este tipo de cosas. Hazte un poquito desconfiado. Los amores de lejos no te creas que funcionan mucho, yo te aconsejo que te vayas más a la antigüita a conocer amistades que te presenten tus amigos o por qué no, ir a las fiestecitas que te inviten los amigos, los compañeros de trabajo donde puedas conocer gente que tú puedas ver, que tú puedas escuchar, pero sobre todo que sean personas que tú sepas que no anden en malos manejos, que sean personas respetables, que trabajen y personas sobre todo en las que tú puedas confiar. Mucho cuidado este mes con las personas que no conoces, nada de andar confiando en personas con las que pues realmente no tienes nada que demostrar porque no las conoces y yo escucho mucho en internet cosas como es que no eres honesto, es que me mintió, en internet nadie le miente a nadie, ¿sabes por qué? porque no conoces a esas personas y nunca sabemos quién está detrás de una computadora, así que mucho cuidado este mes que mira que no quiero escuchar por ahí alguno de mis géneros diciendo que me los asaltaron o me les pasó algo, así que mucho ojo como decía Chávelo en mis tiempos y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿cómo la ves? Con la familia vas a tener un muy buen mes pero cuidadito con contradecir acuérdate que no nos dan ningún premio por andar ahí de alegadores escucha, sonríe si no te parece algo te levantas y te sales pero nada de discusiones y bueno Géminis hasta aquí me quedo contigo yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video regálenme su like si quieren ayudar a la abuela pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal suscríbanse que les va a gustar el canal por ahí traigo en mente unos cambios que yo creo que les van a gustar a todos pero voy tranquila la próxima semana tenemos una nueva saga que yo sé que les va a gustar y tenemos por ahí también leyenda pero bueno mis ángeles ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo que no se les olvide